Nunca me quieren y siempre caigo mal Sin importar de donde sea Me juzgan por lo primero que ven Llaman a la patrulla Otros me hacen bulla Pero mi vida no es suya Así que todo bien Me levanto en la mañana Y salgo para ver Que fue allá afuera Mientras yo sigo en esperas De que algo caiga en mi billetera Que me la busco de diferente forma Y con otras ganas Pues me ven como si hubiese salido de cana Esta es la escena No puedo ni caminar tranquilo Parece que les molesta Si acaso voy con mi estilo Pero no me agilo Ante tantas miradas ignorantes Yo sigo pa'lante Mostrando que no me afectan sus desplantes Por verme diferente Yo soy víctima de una persecución La cual es causada por confusión Pero si usted se enterara De que yo me la busco de una forma honrada Diferente sería su pensar Caminar y andar por ahí Escuchando a mis primos Mientras hago lo justo Pa' llevarme céntimos Soy el que no tiene Pero suma más hip hop escuchas De los que van por la calle Con sus cacuchas Con ese tumbao maleante Pero con la mente De aquel tipo inteligente Que sabe ser gente donde sea Aunque muy mal lo vean No le importa lo que de él se crean Si mientras tanto en sus autífonos rapean Nada lo distrae Nada lo destruye Si la canción concluye Presiona un botón Y con música fluye Es su llegada al máximo nivel de concentración Cuando está en conexión Con el cerebro con el corazón A distancia calculándolo lo intuye Murmullos sin saber ya están juzgándolo No saben ni de dónde viene Ni de dónde van sus pasos No se imaginan lo que tiene Y ya miran sus brazos Como si fuera cosa mala llevar un tatuaje La tinta que lleva en su piel no robar equipajes No se preocupe y no le ponga cara de cardíaco ¿No sabe? Él es el que escupe versos de amoníaco Él no es un demoníaco Tampoco viene del infierno Si usted supiera todo lo que escribe en su cuaderno Se gana el pan honestamente Pero de una maneta diferente Siente la música única lúcida para la gente Él sabe que lo que se graba llegará al oyente Y lo grabado quedará por siempre entre tanta mente Entretenidamente pasa como en casa por la acera Como diez años antes con su vieja casetera Y lo supera con una sonrisa y la mente firme Seguro de lo suyo dice no voy a extinguirme ¿Quiénes son ustedes para señalarme? No tienen derecho para decir lo que siento en el pecho Y aunque el camino sea estrecho y vaya de su vida Recuerda que te perdas al G-POP de su vida Yo soy el que siente, yo soy el que vive Yo soy el que siempre escucha y a veces escribe Vivo a mil por hora, lento por la acera Dejo que la gente de mi piense lo que quiera Yo soy el que siente, yo soy el que vive Yo soy el que siempre escucha y a veces escribe Vivo a mil por hora, lento por la acera Dejo que la gente de mi piense lo que quiera El que siente y a veces escribe el que no se sabe lo que quiera El que siente y el que vive Caminando el son de un solo latir del corazón Y aunque aparezcan los declives La pasión es la respuesta para toda confusión Sigue la rutina Pasamos por atrás, hora en el estudio hasta que quede bien Duermo del día, trabajo de madrugada Sigue la rutina Pasamos por atrás, hora en el estudio hasta que quede bien Duermo del día, trabajo de madrugada